Bienvenidos a Taita del canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends donde bueno pues mantenimiento anunciado y en este vídeo vamos a ver todo lo que se viene mañana y todo lo que podría verse mañana, que mañana se vienen cositas a Dragon Ball Legends lo vamos a ver todo en este vídeo antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro, ayudaría bastante y aparecería aquí mencionada en todos los vídeos, directos, tendría link sin especial en los comentarios y los emojis facheros, facheritos para los directos además de los comentarios y otras muchas ventajas un saludo para los miembros de Fusiones un saludo para Tito, Joel Ulloa, Yagel, Daniel Sánchez, Luis Fernando Madrid, Dani Rodríguez Sacedo y Blue Boys un saludo para los miembros de Ultrego un saludo para Seacord, Diego Benguet, Lin Milla, Raymond Núñez, Joker Cerius, Las Karma, Raging Play y Boljo Cero y un saludo para los miembros de Super Saiyan 4 un saludo para Luis Carlos Sanz, El Pará y Joaquín 99 y un saludo para los miembros de Ultradistinto Dominado que soy un montón un saludo para Kroosama, Benjamín, Leo, Anime Life, Paulo, Seba, Rafael de Díaz, Miqueas Tomás muchísimas, muchísimas gracias a todos, bro, agradecido y ahora sí, vamos con el vídeo, importantísimo que antes de nada pues chequea si estás suscrito o no al canal, bro obviamente si no estás suscrito al canal pues suscríbete y activa la campana para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y estés al tanto de todo lo que sucede en el Legend, ¿no? importantísimo bueno, mantenimiento anunciado como todos los martes y bueno, ojo porque hay mantenimiento de Summons fíjate y eso puede puede ser puede ser que vuelvan los androides, ¿vale? o que vuelva incluso Bardos que todavía no ha vuelto desde que salió, ¿vale? quizá algún banner tipo Legend Pickup ¿vale? que bueno, que haya dos o tres LF ¿no? bueno, dos no que haya tres o cuatro LF y bueno, te garantice Sparking y bueno, algún banner de esos de baiteo puede ser que lleguen a poner así que cuidado ¿vale? mantenimiento del JCJ evidentemente mañana empieza una nueva season es decir, que hoy pues es el último día de PvP así que dale caña, ¿vale? y asegúrate lo que haces ¿vale? que hoy es el último día ¿cuándo termina la season exactamente? pues termina a las cuatro de la mañana hora española ¿vale? y la nueva season de PvP empezaría a las doce de la mañana de mañana y a las ocho pues ya podríamos entrar al juego y también mañana pues tenemos nueva season del torneo del poder así que son mil cien cristalitos esos cien cristales si estás en la liga en la liga Z, ¿no? así que bueno mañana sí que pillaremos cristales es decir, mañana si te quedas en el top en el top diez mil y los cristales del torneito pues unos tres mil cien cristales ya te vas a llevar vas a poder tirar más a por el super bellito ultra y obviamente mañana empieza la nueva raid mundial que son otros mil trescientos cristales así que también pues podrás tirar más sumo a bellito, ¿no? así que quien no lo haya conseguido todavía que no pierda la esperanza que todavía nos van a dar bastantes cc bueno dice que en esta ocasión del cuarto aniversario celebramos un desafío mundial raid especial ¿vale? que esta sería la parte número tres y la última y bueno en cambio realizados pone que debido al incremento de personaje extra y como medida para mantener el equilibrio del juego se ajustará el número de medallas necesarias para adquirir ciertos objetos en el mercado aumentará el coste de algún objeto es decir que algún objeto van a costar más medallas pero dice que sin embargo dado que el periodo de disponibilidad de este evento será más corto se reducirá la cantidad de medallas de medallas requeridas para conseguir el objeto destacado de esta raid mundial de aniversario los 600 de Z-Power de Legend Limit es decir que eso va a costar menos de 3000 moneditas ¿no? con el objetivo de facilitar la posibilidad de obtenerlo es decir que el Z-Power si va a costar menos pero a lo mejor el Z-Power de Sparking normal o el Z-Power de String pues va a costar más dice que bueno la medallita sería esta de color azul dice así mismo podéis obtener medallas a raíz de aniversario 3 y medallas del cuarto aniversario como recompensa limitada hasta 3 veces al día o sea que sí o sí también podéis conseguir esta medallita ¿no? esta es la moneda y bueno tenemos por aquí abajo estos son los personajes que tienen un bonus importantísimo si tenéis a Bellito es un más 40 de monedas ¿vale? a 5 estrellas más 40 que lo tenéis una roja es decir ha salido dos veces más 50 que lo tenéis a 3 rojas más 60 que lo tenéis a 5 rojas más 65 que lo tenéis full roja este es el menor de los casos más 70 entonces importantísimo ¿vale? si tienes a Bellito obviamente vas a usar a Bellito en la Raid si no tuvieras a Bellito pues pon al Super Saiyan 3 o pon al Ultra Instinto que probablemente alguno de los 3 los tenga si no pues ya podéis poner de líder el personaje que vais a usar en la Raid pues Tampeón o Vegetta importante que luego me dice la gente ¿cómo es que te dan 160 medallas cada vez que lo haces? bueno porque tenéis que poner a Bellito luego de Bench tenéis que poner a todos estos o sea de Bench tenéis que poner al Super Saiyan 3 al Ultra Instinto a Tapión a Vegetta al Super Bellito a Kid Bu ¿vale? a todos ¿por qué? porque también te suman es decir yo voy a jugar con Bellito tengo mi más 40 pero de Bench voy a poner al Super Saiyan 3 voy a poner al Ultra Instinto como los tengo a dos rojas pues 20 cada uno es decir 4, 5, 6, 7 y 8 ya sería más 80 como también tengo en roja a Tapión y a Vegetta pues tengo que sumarle un más 7 de cada uno y luego pues como tengo también a Super Bellito a dos rojas ¿vale? y al Bellito Blue lo tengo a tres rojas pues sería más 5 de cada uno Kid Bu está a 7 estrellas así que sería más 3 de Majin como está a 6 pues sería también más 3 los Gamma también nos dan bonus y todos estos personajes Free to Play si los tenéis full rojas que imagino que sí es un más 5 por cada uno que pongamos así que te sale rentable que los pongas todos de Bench ¿vale? en total te da más de 100 te da un más de 100 así que bueno se puede hacer de chill la Raid ¿no? también conseguiremos Oipoi Coins y todo esto es pues lo que hay ¿no? en teoría no son solo 600 o sea 600 de Z-Power del F más 100 de Z-Power del F por aquí ¿no? más los de Z-Power de Sparking y de String más los cristales que se pueden recoger ¿no? y 3 mensajes del JCJ nuevo este que sale bellito que dice eso es mejor sabía que tenías algo este que sale Majin Vegeta que está bastante guay ¿qué eres? inmortal y este que es uno de mis favoritos que dice es demasiado fuerte ese es demasiado fuerte y en inglés dice otra cosita ¿vale? en inglés dice otra cosa en inglés el del bellito dice ahora que es más como él sabía que lo tenías en ti eso es lo que dice en inglés y el de Majin Vegeta dice ¿qué vas? ah y dice inmortal y dice más o menos lo mismo y este dice te has vuelto demasiado fuerte ¿vale? me gustaría que los mensajes del JCJ diga lo mismo en español que en inglés ¿vale? para que más o menos si se lo mandas a un guiri que sepa el contexto de lo que le estás diciendo bueno la raid pues empezará mañana y aparte de todo esto ya os digo mañana entre un evento y otro vamos a pillar bastante vamos a pillar bastantes cristales seguiremos con el mismo cooperativo porque le queda una semana seguiremos con el evento de Majin Vegeta veremos a ver si ponen más batallas definitivas para sacar más tickets se va este evento del Urte Instinto se va también el de los personajes del Universo 7 que nos dieron Free to Play el evento del Full Power Battle lucha de máximo poder durará todavía 7 días se va también este evento los Rising Battle y Legend Row los seguiremos teniendo y mañana también aviso que se reinicia el Zenkai Ultra Pesting Raid y bueno quién sabe lo mismo añadir un par de personajes con Zenkai estaría muy bien que añadieran a Super Vegeta ¿vale? Super Vegeta Zenkai el amarillo porque con ese personaje podemos darle un buff de Zenkai Ability al Vegito Ultra así que estaría bien que no está en la tienda a ver si le añaden a ver si tenemos suerte y bueno pues todo eso en resumen es lo que se viene mañana ¿vale? no sabemos qué tipo de banner de relleno vendrá ¿vale? no creo que se venga ningún Zenkai no hay previa de ningún Zenkai ni nada de eso en Twitter ¿vale? pero mañana aparte de todo de todo esto que es todo lo que os he dicho pues sí se va a venir mañana y está confirmado pero faltaría también por saber cuándo se van a venir estos personajes ¿vale? Raspberry Nabel Monrey Guprey ¿vale? estos personajes sí que sabemos que se van a venir al Legend lo sabemos por la escándalo vellam fijaros a la derecha ¿vale? fijaros el diseño de los cuatro personajes que han hecho no sé si son stream no sé si son sparking no lo sé pero sí que van a ser free to play no sé si se vienen mañana no está la previa en Twitter capaz que sí lo mismo sí porque lo mismo ponen la previa de ellos cuando entremos en mantenimiento ¿no? en Latin sería tarde noche y en España sería de madrugada ¿no? si no se vinieran esta semana 100% se vendría la semana que viene ¿no? y también de lo próximo que veremos en el Legend así de personajes nuevos también aviso que seguramente sea que sea un banner de Legend All Star ¿vale? bueno todavía tenéis todavía una semana del evento de Bellitos se va el banner de de Super Saiyan 3 y el del Ultra Instinto y el de Legend Road que le quedan 13 días así que ya os digo cuando se vaya este banner de Legend All Star pues probablemente pondrán uno nuevo ¿no? que antes de antes de terminar el vídeo pues voy a tirar la Daily ¿vale? le quedan todavía dos semanas el banner ¿vale? pero prácticamente cuando se vaya tendremos uno nuevo que ni idea de qué personajes pueden ser pero es lo de siempre que sí es un Legend All Star que mucha gente no tira pero que salen personajes bastante poderosos de hecho este Whis y este Golden Freezer son dos de los mejores Sparking que hay en el juego actualmente así que mucho cuidado con el próximo Legend All Star que veremos qué equipo potencia y qué personajes son así que bueno lo dicho si os va a gustar el vídeo dejen su like fachero dejen su suscripción y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legend hasta luego ¡Gracias!